ha funcionado, soy libre, gracias no me podía creer las imágenes en las cámaras un gato en la ciudad muerta yo no recuerdo como me llamo, parece que mi memoria está dañada llevo mucho tiempo atrapado en la red electrónica si que trabajé para un científico que vivía aquí pues ahora me puede llamar B12, como la vitamina eso es lo que pone en mi exterior, la ciudad muerta es un lugar peligroso, pero parece que sabéis a bañártelas vayámonos aquí, sígueme no estoy solo esa llave abre la puerta, me acuerdo muy bien déjame que te ayude muy bien, ya queda poca batería ven aquí vas a tener que ponerte esto parece que al gatete el chaleco no le hace mucha gracia a veces no tenemos que cargar con el... anda raro porque no le hace puta gracia, claro diseñar esta mochila para pequeños cuadrúpedos como tú no te resulta cómoda, no te preocupes, te acostumbrarás he digitalizado la llave y te la he guardado en la mochila vale, pulsa para arriba para abrir tal, vale es muy fácil, si alguna vez sientes curiosidad por un objeto puedes enseñármelo a mí o a otros si nos encontramos con alguno vale, ahora salgamos de este piso elige un objeto, pues playa, que supongo, claro madre joder, pausar la literta hay más cubos de pintura, seguro me juego lo que quieran, ha caído algún trofeo de tirar cubos de pintura ¿qué te apuestas? un plan de mancha, no sé cuántos lugares vale, yo que sé cuál es el código porque ahora hay que buscarlo ahí está 3748 3748 3748 joder, no le he metido pese a que se lo he metido 3748 vale fíjate en este sitio mira ese ascensor, creo que es importante sé que tenemos que subir un ascensor un cubo si, la verdad es que lo decidas muerta mucha vida no parece que tenga ¿no? me acuerdo el exterior es como si hubiese salido allí antes ¿de dónde vienes? le prometí a alguien que iría allí ¿a quién? el mural fue pintado a partir de esta postal nos la llevaremos si, guatanejo de hecho se parece a lo que dice guatanejo la gran evasión la gran evasión iba a decir de cadena perpetua ¿por qué tengo estos recuerdos? ¿cómo han llegado aquí? sigamos nuevo recuerdo vale ¿cómo se miran los recuerdos? aquí bueno, pues continuamos y miramos a dónde vamos joder, se lo cerró la boca haría tiros hoy, eh tengo el coñito, ¿eh? ay, mierda había algo para traducir ahí más bichitos de estos nos va a tocar correr otra vez ay, sí me quedo en tu puta vida me han matado hay que hacerlo más rápido por lo visto hay que subirse de arriba rápido hemos morido hay que hacerlo rápido para evitar precisamente eso gracias, juguito bueno, así podemos traducir no puedo traducirlo zona segura pues menos mal si, será zona segura donde estamos ahora pero no donde vamos a estar ah, mira, una persona supervivios ah, no, es una persona es un robotito alarma 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 me encierra el tío perruno el tío perruno más criaturitas robóticas los tío perruno no Te quejo un boss o algo así O como Va con un palo y no se escapa No se Conocer No, pero no me conoce Aparte que tiene su propio idioma Tú no eres un Zurk No estás familiarizado Y concreto como tú Eres bienvenido a nuestro pueblo Siempre y cuando no te comas a nadie Ni que fuera Gus De Marvel De Capitana Marvel, vamos Esa alarma es muy Sailing Hill, eh Como si los humanos no existieran Y los robots hubieran hecho Su propia civilización, claro Que tiene toda la pinta Vale, igual Este tipo parece saber mucho Sobre la zona Le enseñamos si la postal Tal vez coloca la forma de salir de aquí Eh Mostramos el objeto Una imagen del exterior Que ridículo Este accesorio no funciona Todo el mundo sabe Que es imposible salir de aquí Bueno, excepto los forasteros Pero todos han ido ya Excepto Momo Puedes tratar de hablar con él Si quieres Pero desisto De la idea de Desistió de la idea de irse Es lo mejor Vive en lo alto de ese edificio Que tiene el cartel de neón naranja Electricidad Ay Pero bueno, son robots Vale Pulse hacia abajo Para pedir ayuda A mi 12 Pero antes de ayuda Ni ayudar Ay Mierda Seguro que si meto la pelota ahí Daba algún trofeo o algo Y la he movido Cago en la leche Cago en la leche Apenas que no la voy a pipiar Con la boca Para que luego encima no haga nada Ya verás Como si le hubiera venir No Voy a pasar Ya haremos lo que tengamos que hacer Traducir El mercado Inspeccionar Soy de comerciante En el mercado Tú me das algo Y yo te daré algo A cambio Así de sencillo Es una reliquia antigua Un testimonio de talento De nuestros antepasados Te costará 3 latas de vida Energética No puedo ofrecerte menos Vale Una lata Vamos Que necesitamos Una moneda de cambio Que viene siendo Latas Vamos a ver este Tengo la suerte Tengo la suerte Tener a estos sujetos Para defendernos De los zurks Que serán los bicharracos Y los que moviste antes Los zurrules Están llenos de amenazas Y la preparación es clave ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora hay otro camino No parece que vaya a ser Un perro flauter No toco ninguna canción Vaya mierda Vaya mierda Que hijo Se le pasó una vez a un perro Que tuve Ah bien Ahora como está cegato Así No podemos manejarlo Bien Hasta que nos quitaban La bolsa Claro Qué curioso Vale a ver La teja de la cacataría Está prohibida Debido a la prosperación De zurks Mantente a salvo Quédate en la zona segura Vale Vale Aquí hay latas Una tenemos Igual hay que golpear Varias máquinas O algo No sé Igual hay que buscar Más máquinas Echa un vistazo Por los alrededores Pero tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Que por ahí van a ir Los tiros Fíjate Eh Esa puerta se abre Qué joven con la pintura Del techo Lárgate Con esa pintura Estoy cansado de limpiar Mientras Por tu culpa Te ha enfadado Se ha enfadado Vamos a buscar A ver si hay alguna Otra máquina Joder Joder Claro No sé por qué objeto Canjearlo A ver Para lo que me vale Héroes Yo entiendo que será el cable este Por un detergente Super spirit Algo nos falta Algo nos hemos olvidado Se me ha caído Un Funko Pop Al teclado Pero el directo continúa Vale Hay como un detergente dibujado Igual es una forma de decirte Es por aquí Claro Es donde antes no me dejaba entrar Vale Pues entonces Sí Seguramente Será algo de eso Me lanzará a mí No sé si irán Por ahí Por ahí los tiros Vale Esto es lo que es para cerrar Alguna zona Será esta Para meterme dentro Este juego es raro Te ve que poco práctico Para un ventilador hay En el techo Sin taparro Ni nada Claro Esos robots Se parecen un poco Al de la película Chappie No sé si la conocéis De Neil Blomherr No sé exactamente Lo que hay que hacer O si hay que hacer algo aquí Ahora hay que subirlo y bajarlo Ahora sí Tiene pinta De que estaba en el camino Correcto No tengo ni puta Allí a donde estoy yendo Literal Ahí hay algo rojo colgando Con una ventana abierta Yo estoy tirando Donde el cuerpo me pide Pero vamos No tengo ni puta De donde estoy Lo que estoy haciendo No te voy a engañar Coger partituras 6 de 8 O sea Los coleccionables Es un cuaderno extraño Con un símbolo Este parece que pertenece A alguien que se llama Clementain Todo va seguro planeado Logramos comunicarnos Con el universo superior Antes de que el transector fallara Está en un lugar conocido Como el centro Que al parecer Lo controla Algún tipo de fuerza opresora He hablado con Momo Antes Sus ojos Conozco esa mirada No vendrá con nosotros No sé lo que significa esto Pero probablemente Será útil Para saber a este Deberíamos ir a ver Al tal Momo Del que nos habló el guardián Vamos que vamos a ir a ver A un tal Momo El guardián es el tío Ese que estaba ahí Con el palo Así que en principio Buscar ese tal Momo Y conmigo Donde el cuerpo mire Conocer Conocer Vale Que es donde hemos estado antes Claro no hay un mapa No hay No hay un sitio Que me indique Donde ir Vamos a volver a bajar Por aquí Miramos a ver otro lugar Ahí está el guardián No tengo ni puta idea Saldrá Pero ahora mismo No tengo ni puta idea Rico Te tengo que encontrar Exame Momo Dejé en la calle El día siguiente Los zurks Lo habían consumido Por completo Aquí es de lo que Os puede comer Cualquier cosa Voy a hablar con el guardián A ver Tampoco hay un mapa Por el conentarte Ni nada por el estilo No A ver Un segundito No sé si hay que darle Voy a enseñarle la foto Pero ¿Quién es Momo? Copón Ronin Horis O Yoris No será el tío este O sea Es Momo también No 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 Athos No sé si la he comprado No sé para qué Ni si tendrá una utilidad Tampoco hay un cuadro Tampoco hay un cuadro O algo Cable eléctrico Y el detergente Que no tengo ni puta idea Ni puta idea Ni puta idea A ver ¿Tú quién eres? Teddy Igual aquí Igual aquí Aquí no hemos entrado Oye Billy Jacob No eres de por aquí Que puedo ayudarte Su apartamento está ahí arriba Busca un cartel de neón naranja Si me lo ha dicho antes Pero no he prestado La suficiente atención Vale Esto hace cosas Un recuerdo o algo ¿Qué pasa si me lo ha dicho antes? ¡Azira! ¡Hombre! ¡Cuánto tiempo! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Estoy perdiendo hasta la vida de gente arriba en el 2 Hace algunos años, pues está bien leer algo Estoy buscando una casa De un señor llamado Momo A ver, Neon Naranja Ahí está Tengo que subir, ahí Vale, venga, ya vamos centrados Tampoco nos ha venido mal Dice, bien, haciendo streaming ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va la nena? Pues guapa y lista Como su madre, ya sabes Está muy bien, todo muy bien Y aquí, como me puedes ver En mis... En mis cosas habituales Pues jugando este ratito Que hoy teníamos un jueguito de estreno Vale, tenemos que subir Ahí arriba ¿Cómo? Pues... Buena pregunta Por ahí Vean cómo es pasante por aquí Ahí está, Momo ¡MOMO! Tengo para cargar el móvil Lo que voy a hacer es quitarle El volumen al móvil Un segundito Ahí está Vale Traducir Vamos a echar una observación Forasteros Vamos a volver a meter aquí la cabeza Claro, cuando metes la cabeza en el este Se invierten los ejes Hasta que se la quite ¿De qué gracia lleva una bolsita? Sí, la bolsita es para llevar un robot Que tenemos a la espalda Un robotito Que nos da así información y cosas ¡MOMO! ¿Por qué nos dejé ir? Ahora estoy solo Oye, ¿qué quieres? Le mostramos el objeto ¿Seguro que quieres ir ahí? Pues sí, eso parece No te molestes Una pérdida de tiempo Solo te traerá soledad y desesperación Mis amigos también tuvieron ese sueño Pero ahora he salido Y estoy solito Por solo Lo que es donde acabaron Intenté comunicarme con ellos Con este traceptor Amarillo Amarillo o la palabra No funciona Mis amigos y yo tomamos notas De nuestra investigación Sobre el exterior Toma, llévate mi cuaderno Si realmente quieres salir Vale, cuaderno de MOMO Te la tendrás que apañar tú solo No quiero saber nada del exterior Buena suerte MOMO parece muy triste Echa de menos a sus amigos Como nosotros Voy a revisar el cuaderno Que nos dio El manifiesto de los forasteros Debemos ir al exterior A toda costa Debemos proteger A nuestros hermanos y hermanas Debemos mantenernos Alejados de los turcs Está firmado por Clementine Sabaltazar Sabaltazar Tok Y MOMO Parece que el nombre de MOMO Es añadido Se ha llegado más tarde Creo que deberíamos Encontrar los demás cuadernos Bueno, uno ya tenemos Porque no lo hemos encontrado antes Mira, otro recuerdo Vuelta a casa 2 Me acuerdo de este videojuego Creo que lo hicieron justo Después de que me creara a mí No me acuerdo muy bien El científico y yo Pasábamos mucho tiempo jugando Era divertido El hecho de menos ¿Por qué no puedo acordarme De su nombre? Bueno, ya tenemos Otro recuerdo y Tomás Vamos, que tenemos que encontrar Los escuadernicos, ¿no? Todo muy bien O sea, que habrá que investigar Por diferentes zonas Vamos a joderle un poquito La pared Este símbolo en la pared Coincide con el del cuaderno Los farolillos Los que hemos visto antes O sea, que tendríamos que ir A farolear Que significa también Es otra cosa Ya visitamos ese lugar Pero podríamos comprobar Si hay otras señales Como esas, vale Más faroles Tengo que buscar Eso de allí O sea, tenemos que ir Donde estén esos cartelitos Bueno, como no Ya lo hemos encontrado Hay mucho sitio Para rascarse Ahí está Una nota Hola, Doc He encontrado Las llaves de tu caja fuerte Tienes que tener Más cuidado con ellas Nuevo objeto conseguido No es suficiente Con esconder tu caja fuerte Detrás de un montón de libros La biblioteca ahí es Pues ya te está diciendo Que busquemos Detrás de libros Una caja fuerte O algo similar Y seguro que está El cuaderno ahí Mira, hay otra partitura ahí Mira, mira Es el cuadro de ahí 11 de octubre No parece que me deje subir No parece que me deje subir Encontrada las llaves de tu caja fuerte Tienes que tener más cuidado con ellas Igual es lo de antes Pero no es suficiente Con esconder tu caja Detrás de un montón de libros La bibliotecaría ahí es Habría dicho biblioteca Pero no Bibliotecaría ¿Cuánto hay que tirar? Primero libros Para descubrir Descubrir Si habrá libros que se puedan tirar Ahí está Ahí está Nos queda uno Después de semana He combinado el espectámetro Un potente total El intento de iniciar fue explosivo Puede que tengas que probarlo En condiciones reales Busquemos los otros cuadernos En principio nos queda uno ¿Dónde salimos? ¿Dónde salimos? Porque antes hemos encontrado uno sin querer Entonces No sé si esa luz es la que hay que ir No Pensaba que igual Sí Pero No ¿Será eso de ahí? Puede ser Porque ahí es No sé Ese creo que es el que nos ha dicho antes Sí Es el que nos ha dicho antes Que ya habíamos visitado Entonces tiene que ser Allí Mira a mí que por aquí no va a ser Ni de puta broma Vamos Oh mira Pero tenemos un recuerdo Aquí escondidito El centro está por ahí arriba Lejos de toda la basura La enfermedad de los suburbios Incluso en tiempos difíciles Los humanos no pudieron evitar De vivirse en clases sociales En ese entonces Mucha gente de los suburbios Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa Para mudarse de ahí Al parecer los robots También copiaron este comportamiento Es importante orientarse aquí En la pelota también Por donde hemos subido antes Trabucir Traducir Tocate los cojones Estaba aquí tirado Me cago en mi puta calavera Si te digo yo Cago en su leche Este parece que pertenece A alguien llamado Baltasar Todo el resto de vida orgánica De los surf Parece que comen casi cualquier cosa Que se mueve Y se reproduce En un ritmo incocibible Como si estar encerrado En una ciudad No fuera ya lo bastante difícil También hay una nota En este libro Dice He encontrado el fallo En el diseñador de transsector Pero creo que he descubierto Cómo solucionarlo En esta es la ecuación Con esta deberíamos Poder ayudar a Momo A reparar el transsector Vale Vamos a ver con de Momo Por lo menos sabemos Donde está El cabrón de Momo Se arriba Y subimos por allí Me cago en Momo Los cuadernos Y su abuela La coja Hola Momo Hola gatito Si te gusta los cuadernos Que no valen para nada No, te los voy a enseñar Porque los tenemos Muy bien Muy bien Muy bien Eso es que tiene que dar De uno en uno ¿En serio? Sí, hijos Sí, he encontrado todos Deberíamos poder comunicarnos Fuera de los suburbios Clemente Baltasar Doc Siento haber dudado De vuestra causa Os prometo De encontrar una forma De llegar a la superficie Para que esta vez Podamos encontrarte Una forma de subir Arreglamos el transsector Deberíamos 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 el transsector